¡Hola a todos! Soy el J15 y os traigo un vídeo de Super Smash Bros en la Wii U ¿Por qué la Wii U? Pues no tengo ni idea, porque yo no tengo Wii U en casa, pero estamos aquí en casa de Soulofa Soulofa, soy yo, hola Y estamos también con Jorge Yo lo he cortado en el 8, soy yo Dios, ¿qué has dicho? Y nada, pues estamos aquí los tres y vamos a jugar un ratito al al Smash y os lo presento aquí en mi canal Puedes pasar la historia que quieres Vamos a hacer un combate de... bueno, explícanos lo de las Pokéballes Vamos a hacer un combate, va a ser muy guay Vamos a hacer el Smash, vamos a hacer un combate del que solo, lo único que podemos hacer es uno Espera, que se calla con... Uno, elegir personaje ¡Eh, eh, eh! Yo quería ser uno ¡Oh! ¡Ah, vale! Pues dale para atrás y eres tú el P1 ¡Bien! Vale, entonces... Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser Lo único que tenemos que elegirnos personajes de Pokémon Eso primero, yo me pido Lucario porque Lucario mola Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner solo como objetos las Pokéballs Y lo único que podemos hacer es Uno, tirárnoslas y que salga el Pokémon que sea Y dos, luchar por las Pokéballs O sea, tú le puedes... solo puedes pegarle a alguien cuando vayas a coger una Pokéball Entonces, vamos a ponerlo en plan... Eh... ponemos tres vidas... A ver, ¿esto está bien o no? Sí, está bien Sí, está en el post de Pokéball Para que no se alargue mucho No creo que duremos ocho minutos Porque hay cosas muy bestias Entonces, vamos a empezar y vamos a coger la... El estadio de Pokémon en el modo Mega Para que no nos molesten las colinas de fuego y tal Porque de lo que se trata es que nos maten los Pokémon ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, se trata de pegar solo con las Pokéballs O pegarlos por las Pokéballs Eh, por dejar esto en el medio Quita, ahí va, perdona ¡Ja, ja, ja! ¡Esta posta! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! Bueno, seguro que cae en el centro la primera ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡La tengo! ¡No! ¡Aaah! ¡Casi se da! ¡O sea que no fuera la Pokéball! ¡No! ¡Sí, mija! ¡Mía! ¡No, no, 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 no! ¡Es una mierda de... 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 no sé ni como se llama ese Era... ¿Ochawun? 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 ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Yo me acuerdo que es Pichu Marwen en japonés! ¿Cómo se hace el pollo? ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Ay, guau! ¡Me ha tocado, eh! ¡Eh! ¡Una buster! ¡Es Mega, mira! ¿Qué hace el Darkrai? ¿Y este? ¡Dios! ¡Y luego ven el pollo para como mojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo se hace la mofa? ¿Cómo se hace la mofa? ¿Cómo se hace la mofa? Con el botón de estos botones, con estos ¡Ah, vale! ¡Coooooo! ¡Giratina! ¡Pero vete de aquí! ¡No! 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 ¡Voy a morir! ¡No, mierda! ¡Qué lejos! ¡Oh, un goldín! ¡Qué lejos! ¡Hola, giratina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Un saco de dinero! ¡Espera! ¡No me mates! ¡Eso es un saco de...! ¡Qué lejos! ¡Vale! ¡Es un miazo! ¡Es un miazo! ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡Una bola! ¡Una bola! ¡No! ¡Es un action! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Pues no sé, porque la verdad es que tampoco me ha hecho nada ¡Jeje! ¡Mira! 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 ¡Lo coges! ¡Lo coges muy rápido, Jorge! ¡Ah, esta es mía! ¡No! 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 ¡Nosic! ¡No! ¡No, por favor! ¡Me he suicidado a lo loco! ¡Vamos! ¡Se ha hecho... ¡Pero el genesec no se va o qué?! ¡Quita! ¡No! ¡NOOOO! ¡Dios! ¡Qué hola! ¡La tengo, la tengo! ¡Bien! ¡Es un Spupa! ¡Ese es mía! ¡No! ¡No! con la que se manda bien 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 no porque le espuma que pobre adiós 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 como son los dos del rubillo pues ha salido pero no vale esto es trampa esto es trampa pero no te pongas ahí a que me explota a mi también si pero no es mi compañero si pero te mata igual joder tronco la ha cogido jorge luchale hasta que la tire se puede oye 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 que me mata tío que cabrita hay hay una hay una bola no la tengo es mio creo que es mio a la mia la me voy quita no no ostras ostras que fuerte feo vale 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 no ha caido porque va puede salir un poco de tierra eh oye una bola porque no ooooh ooooh mierda que no quiere salir porque esta lugia que no quiere salir porque esta lugia canteo 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 cogelo cogelo A ver, meta, pero cuando quiera ¿Por qué haces canto si me lo sepa por este canto? Entonces La traes Es mi copia, es mi copia Te pego No, mía O sea, solo la coge Porque me está pegando Díale, pago, díale, pago Sí, sí, es como Wombo Aquí los dos Dios Suena ¡Handa! ¡Handa que huopo! ¡No os siento! Yo siento Otro Goldeen Mira, mira que el Goldeen es tipo agua y la charita ¡Pero va por mi! No, pero quieres cogerla tío O sea, es que te cuido La he cogido, la he cogido ¡Es eso! Cuidado con la Master Ball No! A ver que es ¡Oh! ¡No! ¡Salvame Staryu! ¡Adelante Staryu! Vale, Astros está a 10 Eh, 21-21 vais, eh ¿Qué empatado está esto? Yo mientras me aburro ¡Una bola para Chayzal! ¡No, mira! Es un asago que se ha suicidado a lo loco Tírala Otra bola para Lucario, tíralo para abajo ¿Eso qué hace? Es un Inkay Se da la vuelta y dice O sea que estoy yo Pero si voy perdiendo yo A ver, que caigan más Pokeballs que no ha avanzado ¡La bola, la bola, la bola! ¡No, no! ¡No! ¡Quédate ahí! ¡No! ¡Otra vez que he empezado a ver tener los sueños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que está, está super emocionante! ¡No, la bola, la bola, la bola! ¡No! ¡Tío, he perdido! ¡No es un Genosex! Bueno, bueno ¡Yo! Pero sigue, pero no se va ¡Otra bola! ¡Otra bola! ¡Electron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sari para ganar! Bueno, pues ahora, yo creo que lo podemos dejar aquí Eh, pero yo he matado mal ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy super malo Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Y Probablemente grabemos algo más Igual veis algo más nuevo del Smash Pero de momento, hoy solo os dejo con este vídeo Así que espero que os guste darle a like Suscribíos, un saludete Bueno, despedidos vosotros también ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Hasta luego!